Bienvenidos, ya tenemos la opción en Paint para poder quitar el fondo a cualquier imagen con tan solo un clic. Ya he cargado una imagen y el botón es este. Quita el fondo. Vamos a darle. En unos segundos tendremos ya nuestra imagen con el fondo blanco. Lo que pasa es que Paint está limitado en este sentido, porque no permite trabajar con capas. Entonces si nosotros exportamos esta imagen, aunque sea en png, nos va a salir con el fondo blanco y no transparente. Digo por si es eso lo que anda buscando. Así que podemos de un plumazo cambiar el color del fondo aquí con esta herramienta, por ejemplo. Escogemos rojo, hacemos un clic ahí. Este botón es nuevo, pero si lo quieres ya y no lo tienes, lo único que tienes que hacer es actualizar la aplicación. Por ejemplo, puedes ir a la Microsoft Store, Biblioteca, Busca Paint y aquí en lugar de abrir les saldrá actualizar. Un clic ahí y ya tendrán su botón. Nada más que decir, muchísimas gracias por la visita.